Como parte de la estrategia de seguridad ciudadana y humana que impulsa el gobierno de reconciliación y unidad nacional, la Policía Nacional en conjunto con el Ejército de Nicaragua mantiene activo el Plan de Seguridad a la Cosecha Cafetalera 2014-2015 en toda la región norte de Nicaragua, dando cobertura especial a importantes zonas productoras de café como son Matagalpa, Ginotega y Boaco. En la modalidad del patrullaje, con las fuerzas especiales de elegir, porque estamos intensificando en los lugares que mayor necesidad hay y estamos hablando de aproximadamente 80 fincas priorizadas a las que nosotros estamos dando atención. Realmente hay que reconocer esa labor que la Policía en el resguardo de valores, junto con el Ejército, han demostrado mucha eficiencia. La principal acción policial es resguardar las fincas y haciendas productoras del grano de oro, realizando patrullajes, vigilancia permanente y otras medidas necesarias para controlar la situación operativa en el campo, previniendo delitos que puedan perjudicar la economía nacional. Hemos venido reuniendo con los productores por cada sector, para darles a conocer el plan de cobertura y aseguramiento de la cosecha cafetalera a llevarse a cabo en nuestro departamento. También realizamos las visitas de control en cada una de las fincas, haciendas, y la permanencia, sobre todo en estos lugares, garantizando la protección y la seguridad del cortador. Con la presencia de ustedes, la gente mira, se siente un poco más segura, al ver a la presencia del GIR, de los comisionados, porque ellos andan en campo, observando cómo es la situación en campo. La dirección de seguridad en el campo, en conjunto con las delegaciones policiales de estos tres departamentos, realizan giras sistemáticas de trabajo para supervisar la ejecución del plan de aseguramiento a la cosecha cafetalera en toda la zona norte del país. Nosotros, año con año, le prestamos mucha importancia, porque todo lo que es producción de alimento, producción que desarrolla a nuestro país, nosotros estamos al frente para aplicar las medidas de seguridad que sean posibles. Todas aquellas medidas de seguridad para sacar adelante la cosecha cafetalera. Siempre el ejército y la policía están al lado de nosotros, nos proporcionan un apoyo invaluable, o sea, que no tiene precio, y nos da la seguridad en todo. Yo me siento seguro porque anda la policía aquí, y uno se siente asegurado, pues, sin ningún peligro de alguna otra cosa, porque andan vigilando, pues, la zona, recorriendo, patrullando. Para esta cosecha se estima una producción de dos millones de quintales de café, gracias a los esfuerzos por mejorar el rendimiento productivo del rubro y la seguridad que se garantiza en una lógica de responsabilidad compartida con autoridades locales, productores, jornaleros y exportadores de este importante grano. Gracias por ver el video.